Está grabando. Una bastarda o mal polón. Aquí se aprecia la montura en color negro, lo que significa que es un macho, la serpiente más grande que tenemos en España y ésta está mudando la piel. Ahora un metro, metro veinte, que será casi el máximo para ser un macho. Con un carácter bastante fuerte. Acércate a la espera a ver si se aprecia la montura. ¿Vamos a la manchonera? Sí. ¿Hace lo que hace? ¿Como calcula? Como usa. ¿Está calculando? Está chupido, está chupido. No tengo un chico que se ponga para ti. Ahí. Como antes ya la he engañado para cogerla. Aquí hay un cristal. Quieta. Aquí hay un cristal. Quieta. 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 ¿Sí que hace un peinete hasta el veneno? ¿Eh? ¿Sí que hace un peinete hasta el veneno? Bueno, acá la pega a Juanico. Se notan los colmillos o no?